Música Bueno, hola a todos Sé que nunca he hablado de ninguno de los videos que he subido Muchos de ustedes han querido que hable de los tutoriales Y profundice algunos temas Aquí inicio con esto Haré varias cosas dinámicas con los suscriptores Que quieran participar, claro También, tal vez resubir los videos Que tengan algunas dudas Espero que vayan acabando el año bien Y gracias por el apoyo y cariño que me han tenido Muchos de ustedes Les doy esto como una sorpresa de mi parte Y que nos llevemos mejor Algunos sepan por lo menos Conocerme más No sé cómo desparezca mi voz Pero espero que les sea de su agrado Bueno, creo que Eso sería todo Muchas gracias Y... Gracias por querer a mi heroína Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.